No sé a dónde voy, pero sé de dónde vengo Miles de preguntas, lo único que tengo Superando retos como mejor me entretengo He aprendido a desatarme de todo lo que cuelgo Y hoy no quiero a nadie que no sea mi ego Idealizar nunca fue bueno, eso no te lo niego Nunca ves la realidad cuando caminas ciego Todo lo que sostengo, quemando como el fuego Sigo luchando pa' ganar este reto No entiendo, la vida me quema por dentro Dolor, es lo único que siento Bla, bla, bla y solo fin que es el momento Juego mis cartas con miedo a perder Sin saber muchas veces lo que tengo que hacer Si hoy te sonríen, mañana te fallan Joder, ¿y qué le vamos a hacer? Tengo que pensar en mí, nadie camina por mí Todo está dentro de mí, tengo que creer En mí y una vez más al borde de la locura Será verdad eso de que el tiempo todo lo cura Ya nadie deja huellas, solo cicatrices Van de buenas y solo son buenas actrices Aporta o aparta, no me toques las narices Tantas mentiras que no sabes ni lo que dices No sabrás de lo que hablo si no sabes lo que siento Pocas miradas pueden ver lo que llevo por dentro No sonrías a las buenas y a las malas, no te tengo No más palabras que luego se las lleva el viento Tengo que pensar en mí, nadie camina por mí Nadie cae, nadie camina por mí Todo está, todo está dentro de mí Tengo que, tengo que creer en mí